No hay arriba, ¿vale? Sí, no te hagas daño Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer otra vez en el display de Dead Space 3, en la serie de Barton Registro personal, Dr. Earl Serrano El experimento Nexus es... Es increíble Descubrimos dos especímenes casi inmaculados y el personal está trabajando contra reloj para extraerlos Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se comunicaban estos necromóticos Parece que toda la especie estaba conectada por una señal telepática Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos Pero, ¿de dónde procede la señal? Eso es lo que quiero averiguar Tengo un problema, tengo un problema En cuanto al hardware que tengo ahorita Y no sé cuál es la solución Quité el capado de FPS De 70 a 100 Ahora está el juego andando a 100 FPS Por lo cual, quisiera ver cómo andan Algunos de los enemigos ¿Qué me lo traje? Vamos a ver cuál es el nuevo traje Oh no Traje tejido con microfilmas resistentes a perforaciones Para aumentar la perforación física y la retención de calor del corporeo Ártico y arqueólogo Traje freio Y también no se asemeja mucho al diseño de... De traje de Dead Space Porque Dead Space es más que... Uhhh Uhhh Estos colores Oh my god Bueno Tú ustedes saben Vamos a tener un ratito y luego cambio de traje Por lo cual No Gracias por ver el video Pero ahora es grande... Es alto por lo menos Hay algo grande detrás mío ¿no? Ok No 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 Vale Vale Vamos a seguir con el trabajo un momento Los intercambiadores de calor ya tienen energía pero el espécimen no se descongela le pasa algo al mecanismo creo que está congelado Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se cojonen con estos puzzles tío? 20% Tengo ni idea de qué estoy haciendo. My God. Ahí ha pasado algo, entonces vamos a hacer otra vez No está pasando nada Ahí pasó algo Ahí pasó algo Dios No tengo ni idea de qué estoy haciendo No tengo ni idea de qué cojones estoy haciendo Ya, tengo que hacer esto en válvulo 4 Vale, ahora en válvulo 3 Ok, ahora en válvulo 1 Vale, thank you Válvulo 3 otra vez Válvulo 2 Válvulo 3 Válvulo 4 Válvulo 1 Válvulo 1 Válvulo 1 Válvulo 1 Válvulo 1 Válvulo 2 Estamos llegando a una sobrecarga del reactor ¡Quiten las varillas de grafito! ¿Fabricar un ascensor, viejo? Fabricar un ascensor... Aquí, estos son los diseños de los que te hablaba. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero... Hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? Parece que modificaron un sistema de telemetría. No sé cómo funciona, pero sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el río. Probablemente esté cerrado a cal y canto. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale. Volveré pronto. Oye, manténlos funcionando. Ojalá esta investigación aclare cómo encontrar la visión. ¿Qué haces aún así? Estaré bien. Muy bien, ingenios. Aquí va una pregunta. ¿Qué? Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina. ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un códice. Decía que era la llave para controlar la máquina. Sí. He podido desencriptar algunos registros del Dr. Sábano. Y habla de una tal Rosetta, que es una elección especial para forjar esa llave. ¿Os estáis escuchando? No sabéis más de esta mierda que yo. Encuentro las piezas para hacer un sensor. Podemos encontrar la máquina. Nuevo destilario. Sí. Ok. A ver que le ayude un poquito con eso. Ok, creo que mi patada de la muerte lanzó esa munición, toma por culo. Creo que perdí una munición. Porque ustedes saben que desde Dead Space 1... Esto pasa mucho, ¿eh? ¿Cuántos de estos robots han regresado ya? Creo que eso lo hace siempre que tú llegas a una mesa de trabajo. Cuando ahí sale una patada, hace una animación para atrás de retroceder. Y siempre lanza objetos para atrás, a veces. Es una madera, pero creo que es hielo. O... No, son las cuerdas estas. Oh, no. Tenemos raptores. ¡Wow! nada de gas vamos a quedarnos quietos para que salgan o no, porque todos están tardando demasiado y esto es un mal sitio para ella esto es un claro ejemplo de diseño de nivel que no ayuda a la guía por ejemplo, la guía de Fear está recordada por ser muy buena y es básicamente por el diseño de niveles que tenía también, que ayudaba bastante a que la guía jugara su papel importante jugara sus fortalezas y acá no, los raptores son criaturas que deberían de ejecutarse tal y cual como hicieron en Dead Space 2 en lugares cerrados y laberintos básicamente para emboscadas no en... ¿cómo se llama? en este medio acantilado recto, lineal y con muy pocas cajas para que puedan hacer porque literalmente, vamos, le paso muy mal a los putos raptores entendemos que no podemos esperar un acatamiento absoluto por eso el brazo militar de esta última campaña de cuarentena se dividirá en tres grupos de soldados para barrido y limpieza el primer grupo desactivará los vehículos el siguiente censará al personal que haya obedecido la orden y ofrecerá ayuda a los que no el último desactivará los datos, registros y estructuras de comunicación de TOW Volantis y de su órbita al final de estas tareas, cada grupo considerará sus objetivos completados y se autoaniquilará Dios bendiga a las colonias soberanas y se apiade de todos si están viendo este vídeo es porque a pesar de nuestras precauciones, la contención se ha vuelto necesaria podemos realizar el sacrificio definitivo por la seguridad de las colonias soberanas a las que hemos jurado proteger se autoaniquilará por ejemplo, acá es una buena zona para la IA esto ¡Ahhh! 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 Hoy lo anima y ante ahí se quedó pegado y no pude disparar el arma o apuntarlo mejor bicho ¡A fortí suena! ¡Que del orden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A SHERVENDO coslo jeder! ¡L�ga yirit companio! ¡Vamos! $... Vamos a recoletar todo lo que hay acá. Otro puzzle de los que me encantan. Ningún puto puzzle de este juego me encantan. Oh my god. You son of a bitch what the fuck. Lindo, trabaja. Vaya. 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 Con todo de velocidad más. dos y menos recarga no sé que estoy haciendo pero oye brilla y puedo interactuar con él Bajando ¿Perdón? Ok Oh no Oh no BOI No No Muy bien, Santos. Creo que tengo todas las piezas. Excelente. ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un banco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. Creo que tú llegas, Isaac. No debería ser. Estoy equivocado. Ah, esta bloqueado, que casualidad, no? Como para que existe la tecla de esquivar Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo AproveIT ¡Gracias! Trata ser la vencida Dios mio ¡O sea, me puedo haber matado! ¿Por qué? La bestia esa sigue escapando antes de que la mate ¡Uy dios! No nos da ni un respiro Si el sensor funciona, tendremos la ubicación de la máquina Si el planeta no nos mata antes La encontraremos Volveré pronto O sea... Eh, ¿alguien comprobó el arsenal? No, ¿por qué? ¡Mierda! Eso pensaba Han dejado un rastro de bengalas y siguen ardiendo Dios mio ¿No creerás que Danik y sus hombres... Voy a averiguarlo Gracias por haberte Básicamente, como la criatura estaba sirviendo durante todo el puto juego Eh... Se retire y se va Ahora... Entonces... Si tú estás atravesado Si tú estás atravesado en... En su paso Va a ser... Ahí está va a ser la animación de ser golpeado Pero va para atrás Y la criatura va para adelante Así que si ustedes Pueden calcular correctamente Me pudiera haber matado En un... ¿Cómo se llama? En un loop De muerte Buen diseño Lo que nos hicimos Ya no, ¿no? O como se llama? Así que nos hicimos ¡Vamos! En un loop El indicador de granada abría a través de la pared, ok. Eso es un indicador de granada. Muy bien Isaac, ya estoy harto de perder el puto tiempo. ¿Tú son cada demolición? Sí. Otra vez esta mierda. No tengo tres ranuras de arma. ¿Por qué tengo que cambiar por una de las mías? No tengo tres ranuras de arma. Así que... Habrá que abrir el canal al espécimen. Eso explicaría los lanzarpones. Estupendo. No. 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 Eh, chicos, he vuelto... Gracias a Dios Entremos ahí antes de que me arranque ¿Qué tiene que pasar? Hay un lanzarpones a cada lado de la pasarela superior Quizá así abrieron el estómago Oh, estupendo Subiré ¿Quién es? No te preocupes por eso Capuño ¿Cómo voy para allá? A ver Lindo GPS Eh, mañana Lindo GPS No te preocupes No te preocupes Pasarás ¡Vamos! Norton, ¿nos ayudas? ¿Qué? ¿Será una broma? Ahórratelo. Yo entraré. Solo necesito que guíes la jaula a la abertura. Sí, vale. Entra en la jaula. Chantos, ¿cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios. Debería sonar cuando estés... Oh, fuck. ¿Y luego? Lánzale una sonda y pongos. Mi telemetría debería iluminarse y tendremos la ubicación de la máquina. Por fin es algo sencillo, ¿eh? Supongo que apuntaré con la sonda y aseguiré el sonido. No parece tan difícil. Habla muy rápido, Isaac. ¡Sontos, se mueve! Tranquilo, está muerta. ¿Segura? ¿Estás segura? ¡¡ ¡Sontos, se mueve! ¡Sontos, se mueve! ¡Sontos, silencio! ¡Nos! ¿Qué coñazos sois ustedes? Isaac, ¿estás bien? No Esta cosa tiene un buen mecanismo de defensa ¿Ha funcionado? No La señal es muy bien No logro captar una posición concreta Vale Buscaré otro conjunto de nervios Sí, buena idea A ver si se intensifica la señal No Escucha Quiero salir de aquí ¿Qué tal la señal? Definitivamente mejor Pero... ¿Una más? Una más ¡ Tot Disney! ¡Vamos! ¡Vamos ! No voy Isaac, ha funcionado Ha funcionado Estoy captando la ubicación de la máquina Ahora no, Santos ¡Sácame de aquí! Esto es estúpido Esto es súper estúpido Vale, ya vi su punto débil, que es la cabeza Bueno, espero que no haya más Santos, dime que tienes, lo que necesitabas Sí, gracias Tardaré un momento en examinar los datos Bien Sácame de aquí Cuando quieras, Norton Norton Santos, ¿tenemos la ubicación de la máquina? Sí Hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta Tiene que ser ahí Hay una entrada más arriba de la montaña, bajo una segunda excavación Más arriba de la montaña, hay acantilados He visto material de escalada abajo Santos y yo lo prepararemos al pie del acantilado Norton, ¿te aseguras de que Isaac salga sado y sado? Sí Sí Yo me ocupo en el... Y... 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 ¿Sí? Yo quiero Dos a mí ¿Eh? Sí, claro Isaac, nos vemos en el acantilado ¿Entendido? Norton, abre la jaula No ¿Qué? ¿Quieres morir aquí? ¡Es tu oportunidad! Yo voy a recuperar el control de la misión Eh ¿A dónde vas? Para salvar a Ellie Norton 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 Es una jaula súper delicada, ¿sabes? Las puertitas Ellie, ¿me recibes? Mierda, te ha bloqueado mi señal Esta mierda te ha impidido el paso Muy bien, Norton Muy bien Es un puto genio Ok, bueno, lo voy a atacar porque creo que ahí abajo se hizo el checkpoint O eso espero Así que gente, espero que les haya gustado esta parte de Dead Space Nos vemos en el próximo video Un saludo Y chao